fuerza y casi con violencia cuando me pide insistentemente una felación. No me atrevo a decírselo porque es lo que más le gusta y porque eso lo hacen en todos los videos porno. Creo que a mi amiga también le pasa algo parecido. ¿Se lo digo? Pregunta una pendeja de 16 años. Tenés hijos, hijas, nietos, sobrinos, sobrinas. La mayoría de los jóvenes utiliza la pornografía como fuente de inspiración para sus prácticas sexuales. Insisto, es una nota española. Yo no sé si acá sucede lo mismo y me encantaría que un periodista haga un estudio sobre esto porque estamos ocupados en otras cosas. Ahora no podemos hacer este tipo de estudios. Ya que excitados y sintiendo placer con su cerebro inundado de dopamina aprenden los siguientes mensajes. A saber, la violencia sexual es aceptable porque es una forma de sexualidad. Dos, a los hombres les excita ejercer la violencia y a las mujeres sentirla. Tres, es muy fácil cogerse a una chica porque todos los hombres que se lo proponen lo consiguen. Cuatro, a las mujeres les gusta que las fuercen, que las humillen y agredan porque luego se convierten en lobas sexuales para dar placer al hombre. Quinto, hay que hacerlo a pelo. El forro no se utiliza. No, quita placer. Pero chicos, esta gente fueron para atrás. Recordemos que la derecha está en España todavía. No hay trastornos, el sexto punto dice, no hay trastornos de la conducta sexual. Todo es normal en el sexo. Qué mal informada que está esta gente. Necesitan la S, la educación sexual española, ¿no? Pero de verdad, urgentemente. Igual yo creo que tiene bastante que ver la política en sí también tiene que ver. Porque determinadas políticas que son de retroceso no ayudan a que uno aprenda, a que vea lo que está bien y lo que está mal. Después vamos a ver punto por punto. El porno es ficción. No pasa nada por verlo. Yo no sé, yo no miro porno, así que no sé. Me parece que sí, que en ese punto es ficción. Y si uno sabe la diferencia entre lo que es coger cuando estás garchando y otra cosa es mirar cómo lo hacen otros, está todo bien. El problema es que creas que vos tenés que hacer eso. Claro, es como un tutorial, sino el porno. Bueno, estos aprendizajes, entre otros muchos, tienen lugar a través de diferentes mecanismos neurológicos y comportamentales, bien conocidos en psicología. Porque el sexo es una de las motivaciones humanas más importantes desde hace millones de años, activándose a través de los sentidos, en particular la vista, ofreciendo el premio natural más importante, el placer sexual. Prácticamente de la totalidad de los jóvenes han visto porno. Y dice los lugares y los porcentajes según las zonas. Uno de cada cuatro ve entre mil y cinco mil horas antes de los veinte años. La inmensa mayoría del porno, el noventa por ciento que se ve en internet, contiene violencia real. Dice acá un estudio de... El porno ofrece un modelo de conducta sexual que los jóvenes consideran el manual de instrucciones de sus primeras relaciones sexuales. Porque es el único que tienen. No puede ser, es tremendo pensar que lo único que pueden aprender los pibes. A mí me gustaría igual, digamos, yo no me meto en la vida de mi hijo, así que no sé, no le estoy mirando la computadora, no tengo idea si su comportamiento es ese y supongo que los padres tampoco sabrán. Y los pibes capaz que no lo dicen, pero debe haber una cosa bastante parecida acá. ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo creo que sí. Sobre todo que nosotros tenemos acceso a una educación sexual integral ahora, pero me parece que hay zonas de la Argentina donde todavía eso está totalmente... Arreglátela. Como puedas, ¿no? Y que ni siquiera el porno ha llegado a... Con el nuevo porno, ¿entendés? Que se han quedado con el porno viejo de te agarro la cabeza y vení. Claro, claro. ¿Cómo es el nuevo porno? Es mucho más... Es hecho por mujeres, de pronto. Claro, claro. Es otra mirada, mucho más interesante. Hay directoras, hay directoras, hay actrices que ellas mismas protagonizan y producen. Hay una chica de General Rodríguez, por ejemplo, que produce su propio porno. Ha cambiado todo, pero hay zonas de la Argentina que han quedado en el oscurantismo. Sí, ¿no? Es como que si uno sigue creyendo que meterle, sacarla, meterle, sacarla y agarrarte del cuello, decirte... Obviamente que todo eso en una relación sexual va, pero no es lo único que va. Sí, o por ahí no. O por ahí no te gusta eso. Claro, o por ahí, claro. O depende de con quién estés, no va. Todo depende de con quién uno esté. Claro. Es tremendo que los pibes crean, los pibes y muchos grandes. Que hay una sola manera de... Yo no creo que esto sea, por lo menos en nuestro país, no creo que tenga que ver que sea solamente de los chicos. Yo creo que hay adultos que cogen todavía pensando en una porno y que no tienen mucha idea de lo que va sintiendo la otra persona que está al lado, sea un hombre o una mujer. Claro. Hay como mucha cosa de nada, de la violencia o de agarrarte los pelos. Como, ¿qué? Pará. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Máquina. No, y esta cosa de tener que ser una máquina sexual. Sí. Viste, el tipo siempre embadurrándose la chota, metiéndola en cualquier... Como si fuera un arma. Claro. Tomá, tomá. Y que te deje exhausta, agotada y vos pidiendo más. No, chicos, no es así. Ah, ¿no? ¿No era así? ¿Me estás cacheteando con la pija hace dos horas? Me está pegando con la pija en la cara. Terminal. El que te pega con la poronga en la cara pasa. Tengo una espada, tengo una espada. ¿Qué te pensás? Terminala de cachetearme. Yo creo que todo eso está buenísimo cuando vos estás con otro que sabés que... Se arman... Viste que no se dicen las cosas en el sexo, a no ser que, digamos, eran las primeras veces. Después uno ya tiene como un código donde sabe lo que el otro quiere, lo que vos querés, cuál es el límite, dónde no hay límite. O sea, uno va aprendiéndolo. Por eso está bueno cuando tenés sexo con la misma persona cotidianamente, en vez de tener parejas sexuales distintas, que no está mal tampoco. Sí. También pasa en la mujer, ¿eh? No solo en el hombre. Porque también hay mujeres que garches violentamente. Que si no, si la haces despacito y suavemente no les gusta. Tiene que ser fricción pura, digamos. Sí. Es incómodo también para el tipo que la mina, por ejemplo, la primera vez que vaya a garchar le dice, dale, pegame. Claro. No, no, no puedo. Yo no hago eso. No puedo. No me gusta. Recién estábamos vestidos en la oficina. Claro. Y ahora te tengo que... Te llevé una flor. Pegar en el culo mientras te estoy diciendo, dale, dale, puta, no puedo. No puedo. Dame un tiempo. Dame un tiempo que te conozca más y que yo me suelte. Rodríguez, discúlpame, pero nos estamos conociendo recién. Sí. Te puedo pesiscar, a lo sumo. Un pesisconcito. No, no me pesis. Mordeme, mordeme. A cada uno le gusta algo distinto. Y está muy bien. Así está bien. Así está bien. Dale, sí. Te gusta. Te gusta. Chicos, vamos a escuchar un jingle que me gustó mucho porque para mí la política tiene mucho que ver con la sexualidad. Y depende el político que vos vayas a votar va a ser la sexualidad que nos va a proponer desde el gobierno. ¿No? Si va a haber ESI, si no va a haber ESI. Nada, me gusta mucho este jingle que hizo Marco Saramburu y lo quiero compartir con ustedes. Soy cancelable porque hablo de masturbarme. Y soy gallego por parte de mis abuelos. Soy un soldado de la ESI entre hermanos. Y fui youtuber porque amigos nunca tuve. Soy propietario, mis padres me lo compraron. Un tres ambientes para que me vaya urgente. Y sin embargo yo me quedé hasta regrande. Porque mis viejos no sabían cómo echarme. Yo paca paca no lo miro ni mamado. Mi vieja me dijo algo que te deja tarado. Te baja en línea de historia y filosofía. Yo por eso recomiendo pornografía. Ahorro en atunes porque todo siempre aumenta. Igual lo como porque soy más de la merca. Porque mis padres ya me han hecho mucho daño. Se iban de viaje siempre en mis cumpleaños. Que más quisiera que pasar la vida entera. Y encontrar a una piba que me quiera. Ya lo intenté tirándome de una terraza. No funcionó y ahora me estoy matando a fajas. Mara. Yo a mi soldado lo agarro con la mano. El comandante de mi parte de adelante. Solo estoy solo y estoy buscando. Esa alguien que me está esperando. Que me entienda. Y si no me entiende. Alguien que de repente aparezca y golpee mi puerta. Me pregunte cómo estoy. Y me diga Hola mi amor. Estás viendo porno solo. En serio. Sí. Soy libertario. Y pienso a menudo en dolarizar el salario. Pero quiero volver a mi casa. A alguna casa. Para encontrar a mi vieja con unas milanesas. Que respira y me mira. ¡Bravo! Perdonen, pero para mí los hits tienen que sonar dos veces. Soy cancelable porque hablo de masturbarme. Y soy gallego por parte de mis abuelos. Soy un soldado de la ESI entre hermanos. Y fui youtuber porque amigos nunca tuve. Soy propietario. Mis padres me lo compraron. Un tres ambiente es para que me vaya urgente. Y sin embargo yo me quedé a estar re grande. Porque mis viejos no sabían cómo echarme. Yo paca paca no lo miro ni mamado. Mi vieja me dijo que te deja tarado. Te bajan línea de historia y filosofía. Yo por eso recomiendo pornografía. Ahorro en atún es porque todo siempre aumenta. Igual lo como porque soy más de la merca. Porque mi vida